Una señora que vivía en el límite entre Piura y Chiclayo, no era posible llevarla hacia Piura, fue más fácil coordinando con la región, traerle un helicóptero aquí a Chiclayo y la bebé nació en el helicóptero pero nació muy bien. No, pero yo pensaba que ya no iba a ir el helicóptero, ya estaba en los dolores ya, pero después ya llamó al comandante que ya estaba, ya había partido para allá. La bebé nació, ay, es mujercita, bombesito. Ay, está precioso. Ya, ya, mi amiguita, gracias. No, ya, mi amiguita, gracias. No, ya, mi amiguita, gracias.